El taller de montaje implica la constitución de un grupo en donde existe un dramaturgo, un grupo de actores y un director que llevan adelante en principio un trabajo de afiatamiento de esos tres elementos. A partir de ahí y a partir del trabajo que se realiza en algunos entrenamientos y trabajos que se hacen grupalmente, se va constituyendo la obra. Siempre hubo un poderoso, luego obedeciendo un ejército de idiotas con dos dedos de frente. Hombres sin cabezas quedaban todo por él. Los personajes empiezan a aparecer, se empiezan a investigar. Incluso en esta obra tuvimos un momento en donde nos faltaba el final de la obra, porque teníamos todo hecho y nos faltaba el final. Faltaba terminar, tejer ese final que costó también. Pero bueno, se llegó al final Santiago Garrido, que es el escritor, la terminó de escribir creo que en febrero de este año, más o menos. Y a partir de ahí nos lanzamos a ensayar para estrenar. El taller es un taller con un tinte policial, pero claro detrás de eso está el contenido político de la obra, que transita desde el año 83 antes de las elecciones. Y todos los personajes están de algún modo entrelazados, porque todos están buscando un cuadro que implica además dinero, que implica distintas cuestiones que tienen que ver con obtenerlo. y cada uno lo quiere de distinto lado. De algún modo lo que se muestra es el resultado de algún modo de ese periodo tan oscuro que fue la dictadura. Las cosas cambiaron mucho en estos últimos años. Ahora hay muchos que ya no están. Pero lo mejor no es hablar de ellos. Si total no van a volver. Si total nadie vio nada, nadie sabe nada. Todos dicen que algo escucharon, pero que no se quieren meter. Estos personajes también están salidos de esa locura, están salidos de ahí, de ese espacio oscuro, de ese espacio negro de la historia. Y yo siempre pensé, y un poco me parece que la idea de la obra es que esa desesperación esté en la obra, esté también en cada uno de ellos. ¿Lo da recién? ¿Para vos fue una mentira? ¿No te diste cuenta cómo te hablaba mi cuadro? El cuadro es un cuadro que fue pintado por un discípulo de Jordano Bruno y ya es transgresor el mismo cuadro. De ahí una transgresión, porque no está Jesús. Entonces ese cuadro que transgrede, digamos, de algún modo, que atraviesa la obra y también transgrede, es buscado por cada uno de ellos. Estamos viejos para disimular. Ni siquiera un hijo judíde sano en todo este tiempo. Te querés jubilar de matón a toda tosta. ¿Y yo de qué, eh? Las manos de quién voy a tener que conseguir, tratar de conseguir ese dichoso cuadro. Ellos se encargaron de generar la producción. Por eso también es muy importante esa experiencia para ellos, que se puede, digamos, juntarse, agruparse y producir un trabajo. Estamos en el Teatro La Ranchería todos los sábados a las 22.30. Cuidado, los míricos no se fueron. Cuidado, los míricos no se fueron.